bienvenidos al podcast episodios de luis garré reflexiones sin filtro pensamientos con alma muy buenas bienvenido bienvenida a una nueva enseñanza a una nueva instrucción bienvenido bienvenida a tu hogar a tu casa a tu hogar de consciencia de sabiduría de crecimiento personal y espiritual aquí en este espacio donde hablamos desde la verdad sin ningún problema sin ningún tipo de filtro sin sin condicionamientos sin miedos y límites que ya sabemos que vienen de la mente sino que tratamos de abrir nuestro corazón tratamos de conectar con el ser esencial de luz el alma el ser espiritual que en realidad somos dentro de este cuerpo físico aquí no hay intereses no hay intenciones de ningún tipo que no sean las de aprender el verdadero amor de las de saber que es lo que hemos venido a hacer aquí al mundo de la materia a este misterio en el que nos encontramos que es la vida que es el universo que es nuestra propia mente que todo es un misterio y siempre me ha encantado todo lo que sea misterioso todo lo que sea desconocido para para el ser humano por eso siempre he tenido mucha inquietud desde hace ya muchos años pues por saber por saber del mundo espiritual de la vida después de esta vida de que hay después de esta etapa física de que hay en el universo que puede haber en el universo en los planetas y tanto desconocimiento que me parece fascinante y tenemos que tener inquietud siempre por aprender por querer saber lógicamente lo que nos llame lo que lo que nos llame el corazón a mí me llamaba el hecho de querer aprender crecimiento personal crecimiento espiritual y de buscar respuestas donde donde no las hay incluso todavía hoy a estas alturas de la partida en el mundo pues como te digo porque hay personas que consiguen todo lo que se proponen y otras que su vida es una auténtica ruina un auténtico fracaso y en cuanto les ocurre algo negativo no levantan cabeza y se mantienen en un estado de depresión toda su vida porque hay personas que se levantan de cada vez que la vida les pone contra las cuerdas y acaban teniendo éxito todo es cuestión de la mente de la mentalidad pero también me llama mucho desde siempre el mundo de la espiritualidad la sabiduría espiritual que está en los libros sagrados que están los mensajes de que nos han dejado los grandes maestros espirituales que han pasado y que siguen pasando por la historia de esta humanidad pues si a mí me han ayudado mucho a la hora de mi propio crecimiento personal por eso uno crecimiento personal y espiritual y lo he unido en mi libro en eres alfa y omega que os voy a dejar debajo de este vídeo un enlace para todos los que queráis profundizar y descubrir todo lo que ofrece la espiritualidad para aplicarlo a tu vida que la gente no se imagina todo lo que puedes conseguir en tu vida física que es a lo que hemos venido a vivir nuestra mejor vida gracias a la sabiduría que está escrita en los libros sagrados y como te digo en los mensajes espirituales ahí he llevado todo lo que he aprendido en estos 20 últimos años de mi vida y lo he enfocado porque en mi propia vida personal me ha ayudado mucho en todas las áreas a conseguir después lo que lo que lo que realmente quería conseguir y todo es un crecimiento porque cuando tú creces como como ser humano cuando creces como persona y cuando creces en tu vida a nivel material sabiendo que el objetivo no es el dinero el objetivo no es el objetivo final nunca es la materia siempre digamos que es yo le digo que es la excusa o porque tenemos que tener objetivos grandes entendiendo que el objetivo final el fin es el crecimiento es la evolución cuando tú creces cuando tu vida crece cuando tus relaciones son mejores cuando cuidas tu salud ya eres consciente de tu cuerpo cada vez más y te sientes fuerte con una energía con una vitalidad que te trabajas cada día cuando cuando tu economía crece porque estás haciendo las cosas bien a nivel de empresa de negocio de trabajo cuando estás cuando eres feliz con tu trabajo estás trabajando en aquello que amas pues realmente estás creciendo tu vida está creciendo tú estás creciendo y tu alma está creciendo en consciencia eres más consciente de cómo se consiguen los objetivos en esta vida entiendes que que todo es el mundo interior que todo lo que hay fuera depende de cómo es tu mundo interior por lo tanto trabajas desde esa mentalidad entiendes que hay creencias que te limitan que hay información errónea que está en nuestra mente subconsciente que hemos heredado hemos ha sido adquirida desde pequeños pues por nuestros padres por personas de autoridad maestros la sociedad que nos ha inculcado ciertos límites miedos que nos han llevado a lugares pues que realmente no queríamos ir porque hemos tomado decisiones por con la mente en vez de con el corazón por ejemplo en trabajos equivocados donde hemos llegado y luego nos hemos dado cuenta que eso realmente no nos gusta o no era lo que queríamos pero nos hemos dejado llevar por la mente buscando seguridad buscando un buen sueldo buscando estabilidad y no pensando en qué era si eso nos iba a hacer felices si eso nos iba a hacer despertarnos cada mañana con alegría con ilusión para hacerlo cada día es muy importante la decisión que tomas con respecto al trabajo porque vamos a estar 60 70 por ciento de nuestra vida haciendo algo cada día y tiene que hacernos felices porque si no al final lo vemos en la sociedad lo vemos en las personas que están frustradas en sus trabajos que no son felices que acuden a su trabajo pensando en el fin de semana pensando en las vacaciones pensando en la hora de final de su jornada y eso es una auténtica esclavitud es una esclavitud moderna donde viven la mayoría de las personas y de la que debemos de salir pero como te digo nos ha llevado ahí nuestra mente nuestra mente que va buscando siempre pues la supervivencia que se basa en las creencias limitantes los miedos nosotros tenemos que empezar a romper creencias romper paradigmas mentales para escuchar a nuestro corazón entender qué es lo que realmente queremos hacer en nuestra vida con qué personas queremos estar y ponernos a enfrentarnos a nuestros miedos yo todo lo que he conseguido en mi vida y todo lo que estoy consiguiendo es porque me estoy enfrentando a lo que más miedo me daba era una persona muy tímida muy introvertida nunca me creí capaz de ponerme delante de una cámara grabarme en vídeo ni mucho menos a ponerme a hablar en público a dar charlas conferencias talleres estaba digamos detrás escondido detrás de los libros siempre me ha gustado escribir pero ese salto que está dando pues mi vida a nivel personal está siendo posible porque un día dejé de hacer caso a mi mente me expuse me dio igual la opinión de la gente de mis amigos de las personas que me conocen porque al principio la gente te critica esto es así la gente cuando haces algo diferente cuando te sales fuera de este rebaño de masa en el que vivimos que está todo el mundo haciendo lo mismo todo el mundo en el rebaño que a las personas le cuesta mucho trabajo salir y hacer algo diferente porque le da miedo la crítica le da miedo la opinión de las demás personas de sus familiares le da miedo tomar una decisión que parezca muy arriesgada dejar su trabajo que puede ser un trabajo estable un trabajo seguro por ir a por su sueño todo esto muy difícil de llevar a cabo porque tenemos muchos miedos inculcados como digo muchas creencias limitantes y lo bonito de la vida al final el crecimiento auténtico te lo da el salir de ahí salir de esa normalidad en la que está todo el mundo que al final nos lleva a la infelicidad de ponernos incómodos porque hay una incomodidad que se ocurre que es real cuando queremos crecer cuando queremos evolucionar cuando queremos mejorar nuestra vida lógicamente tenemos que hay un esfuerzo y un sacrificio hay una inversión en información que tienes que hacer para ser mejor para preparar tus habilidades lo que necesitas hacer de cara a lo que quieres conseguir porque en el lugar que está en esa zona de confort es en esa falsa zona de confort que finalmente nos lleva a la infelicidad pues todo lo tenemos ya bajo control todo está dominado pero cuando tú quieres dar un salto diferente un salto importante ir a por tus sueños tienes que ponerte incómodo tienes que sacrificar tiempo tienes que digamos cambiar el estilo de vida porque al principio lo vas a compaginar con tu trabajo lógicamente necesitamos el dinero necesitamos puedes pagar las obligaciones y todo y vas a necesitar llevar un camino un tiempo paralelo con ese trabajo que tienes que te da el dinero pero a la misma vez en tu tiempo libre ya vas a estar trabajando en tu en tu plan b que se va a convertir en el plan a porque es tu sueño ya vas a estar formándote ya vas a estar preparándote trabajando con mentores preparando a eso que se te da muy bien eso que tanto te gusta y de lo que quieres llegar a vivir y ahí vas a estar ya pues como te digo sacrificando horas de sueño sacrificando fines de semana sacrificando horas de estar pues a lo mejor con amigos o relacionándote a nivel social porque es necesario cualquier persona que consigue algo importante en su vida tiene que pagar el precio yo todo lo que he conseguido en mi vida hasta ahora lo que la lección que he aprendido es que al final la vida siempre premia a la persona que se esfuerza tarde o temprano puede pasar un año pueden pasar dos pueden pasar cinco pueden pasar diez años que el que se esfuerza el que no abandona el que tiene la palabra mágica que es la perseverancia finalmente lo consigue ni siquiera la persona más talentosa sino la persona que más esfuerza que más trabajo pone pero un trabajo inteligente sabiendo lo que hace lógicamente sabiendo yendo con mentores si es necesario porque a veces necesitamos los mentores siempre han sido necesarios y cada mentor cada persona que hoy es mentor que está ayudando a otras personas a conseguir su sueño ha necesitado de otros mentores y esto siempre ha sido así no es nada malo estar con mentores y estar con personas que ya tienen los resultados que tú quieres para todo lo que quieras conseguir en tu vida personas expertas en el mundo de la salud si quieres mejorar tu cuerpo si quieres mejorar tu salud personas expertas y que lo demuestran con su propia vida en el área de las relaciones que son que son expertas en este en este área porque han superado porque han aprendido porque se han documentado o se han estudiado se han formado para explicar cómo cuál es la mejor manera de relacionarse los seres humanos entre sí personas expertas en el área de los negocios de las empresas que han conseguido pues montar grandes empresas son las que te van a enseñar pues y son a las que yo te animo a que a que acudas para conseguir pues aquello que te propongas tenemos que pedir ayuda es necesario y ayuda de la máxima calidad tenemos que ir a las personas que lo han conseguido estos son los mentores y yo lo he hecho yo he trabajado y sigo trabajando sigo formándome sigo escuchando sigo leyendo muchos libros esto es para toda la vida todo lo que pero cuando algo te gusta mucho cuando estás en tu propósito cuando estás en lo que más amas y además sabes que estás ayudando a muchas personas para ti ya deja de ser un esfuerzo deja de ser incómodo deja de ser un sacrificio aunque estés dedicando muchas horas aunque estés trabajando muchísimo tiempo de tu día invirtiendo dinero también en formación en ti mismo en mejorarte ya lo ves como porque estás dentro de ese propósito y todo tiene sentido y eres feliz haciendo eso esa es la gran diferencia entre las personas que acuden a un trabajo normal solo por dinero y que hacen una función pero no sienten que estén en su propósito de vida y en el libro eres alfa y omega que te hablo de las tres áreas más importantes salud dinero y amor y cómo llevarlas arriba donde explico y hablo de mi propia vida de todo lo que he conseguido cómo lo he conseguido cuáles han sido esos principios que me han ayudado principios y leyes universales sabiduría espiritual vas a vas a poder vas a conocer qué hay que mantener hemos venido a dominar la materia a través del mundo espiritual del mundo interior del mundo de la mente y tenemos que tener arriba las tres áreas no sirve de nada ser una persona exitosa en los negocios y tener dinero economía bienes etcétera si está fracasando en el área por ejemplo de las relaciones o si te va mal en el área de la salud porque no te estás cuidando porque no llevas buenos hábitos esto finalmente cualquiera de las tres áreas que no esté bien va a acabar arrastrando que esto lo explico muy bien en el libro va a acabar arrastrando a las demás áreas incluso a la área que te va bien porque es un equilibrio todo en el universo es un equilibrio y nosotros hemos venido a aprender ese equilibrio hemos venido a aprender a gestionar bien nuestra parte profesional la economía el trabajo nuestra parte personal con las relaciones con el amor con los amigos con la familia a mantener cuidada esa esa área y por supuesto la más importante que es el área de la salud quien no está respetando está cuidando su cuerpo no ha entendido nada de este juego porque es el vehículo que nos permite jugar es el vehículo que nos permite divertirnos vivir una vida feliz y conseguir nuestros objetivos a este mundo de la materia bajo mis creencias que somos almas que somos seres de luz que hemos encarnado a este mundo y estamos dentro de un vehículo físico que llamamos cuerpo hemos venido a crecer hemos venido a evolucionar nuestra alma ha venido a elevarse en amor a elevarse en planos superiores a nivel espiritual gracias a des a ese despertar de la conciencia de ese ese crecimiento en amor y a ese trabajar nuestra sombra porque aquí hemos venido a trabajar todas esas partes oscuras de cada uno de nosotros que tenemos que trabajar que venimos arrastrando de otras vidas que hay karma que hay dharma que hay cosas que hay que sanar a nivel emocional a nivel de bloqueo etcétera de miedos y sobre todo aprender el amor incondicional hemos venido a eso hemos venido a aprender que todos somos uno que todos somos iguales independientemente del rol que esté representando cada ser humano en el planeta tierra cuando hablo de rol yo a mí me gusta decir que este es un teatro porque realmente es un teatro la vida es un teatro y cada persona está representando un rol necesario hay médicos hay abogados hay albañiles hay fontaneros todas todas todos estamos representando un rol en la sociedad pero nuestra esencia original es un ser de luz que está creciendo en amor estés haciendo lo que estés haciendo esa es tu misión en tu círculo de influencia hemos venido a ser a convertirnos en influencias positivas con respecto a las personas que se crucen por nuestra vida a nuestros familiares amigos y en definitiva con las personas con las que nos relacionamos y cómo somos cómo nos convertimos en influencias positivas para los demás pues construyendo nuestra mejor vida y trabajando en nosotros mismos desde el amor puro desde el amor verdadero en ser cada vez mejores personas aceptar nuestro nuestras sombras nuestros defectos los errores todo lo que estamos trabajando en esta vida y ser conscientes de ellos para trabajarlos cada día y para y para ser mejores personas cada día con eso ya está está todo bien porque ese es el objetivo que ha traído aquí tu alma ese es el propósito de tu vida esa es la misión y luego pues puedes aprender puedes seguir mejorando las áreas ese es el juego puedes prosperar tener abundancia mejorar dominar el área del dinero dominar el área de las relaciones y la salud y ese será el objetivo por supuesto divertirse es fundamental hemos venido a divertirnos en este mundo material hemos venido a disfrutar de los paisajes de la playa de la montaña de las salidas a caminar de la bicicleta de correr de lo que te gusta hacer hemos venido a tocar hemos venido a tocar esta materia densa a tocar un árbol abrazarnos a un árbol a estar como te digo en la naturaleza a sentir a utilizar la vista a disfrutar de lo que vemos de los grandes paisajes que hay en este mundo el olfato en definitiva todos los sentidos físicos hemos venido a disfrutar de este juego material que no se da en el mundo espiritual y por supuesto a entender y aceptar que es un mundo dual de luces y sombras de dolor y placer y que lo que más nos enseña en este mundo lo que más nos permite nos da la oportunidad de dar un salto en amor de dar un salto en consciencia un salto cuántico en evolución pues siempre son las experiencias más complicadas pues es así parece parece paradójico pero es así las experiencias más complicadas los retos los desafíos todo lo que tenemos que superar es lo que más despierta la conciencia al ser humano y lo hace despertar de esa amnesia de esa falta de recuerdo de lo que somos en realidad que es un dios es una diosa en potencia somos capaces de crear de manifestar de hecho hemos venido a manifestar todo lo que estamos haciendo aquí es un juego de manifestación es un juego de manifestación que puede ser que puede jugar en nuestra contra puede jugar a nuestro favor y todo depende de nosotros todo depende de nuestro libre albedrío de la de cómo vemos la vida de cómo encaramos los problemas y de cómo salimos victoriosos o no de cada cosa que nos ocurre a nivel emocional a nivel mental es muy importante y hoy quiero profundizar un poco en el área de las relaciones quiero hablarte un poco de las relaciones personales y para ello pues voy a me voy a ir al libro eres alfa y omega que como os digo tenéis un enlace debajo de del vídeo para conseguirlo y me voy a ir directamente a una parte donde hablo de las relaciones os voy a leer unos párrafos rápidamente porque quiero explicaros algo importante sobre sobre el área de las relaciones sobre qué tenemos que hacer cómo tenemos que encarar esta área y cómo la experimentan la mayoría de los seres humanos así que os voy a leer algo que os puede ayudar mucho y que está en la página 215 del libro y que dice lo siguiente mantener relaciones humanas honestas transparentes y leales es el otro gran reto para el ser esencial que vino aquí a jugar con la materia nuestras relaciones sentimentales las de pareja son la mayor oportunidad de crecimiento y evolución que nos ofrece la vida cuando aprendes a aceptar a comprender y amar a la persona que comparte tu vida desde la honestidad y sinceridad adquieres habilidades valores y actitudes que valen mucho más que todo el oro del mundo tu objetivo en la vida a nivel de relaciones es encontrar a la persona ideal en tu vida aceptarla y comprenderla ver su oscuridad y amarla igual ver sus defectos y amarlos igual ver su imperfección y enamorarse de ella las relaciones sentimentales son un juego de dar si vas a ellas es para ofrecer no para para esperar recibir hasta que no cambies tu mentalidad con respecto a la manera de relacionarte con los demás no tendrás los maravillosos frutos que se encuentren que se esconden detrás de todas las relaciones personales para su disfrute el problema es que la mayoría de las relaciones son interesadas están vacías y se han convertido en hipócritas donde todos tratan de huir de ellas pero a la misma vez quieren mantener para no sentir el miedo a la soledad y al cambio muy triste pero tan cierto como esta vida muy importante muy importante que quiero que te quede claro que que si no has encontrado si has tenido relaciones porque a todos nos ha ocurrido todos hemos tenido pues distintas relaciones hemos intentado relaciones nos han nos han ido unas mejores que otras hemos habido de todo por lo al menos en mi vida ha sido así y así es como como lo como lo quiero explicar lógicamente todos pues deseamos pues nos gustaría que a la primera pues demos con la persona ideal y estemos toda nuestra vida ya pues experimentando una vida en pareja plena satisfactoria y como como decía ahí en el libro donde aceptamos donde aceptamos la parte de luz y de sombra que tiene esa persona la comprendemos la amamos incluso amamos su parte de sombra sus errores sus imperfecciones nos enamoramos de toda la persona porque es imposible porque tú cuando amas de verdad a una persona te amas de todo o sea te enamoras de todo de toda ella o de todo él de su parte de luz y de su parte de sombra no solamente de las cosas buenas sino incluso hasta de las cosas pues no tan buenas porque al final acepta y ahí es donde está la clave aceptas a esa persona en profundidad igual que a ella pues tiene que aceptar o él tiene que aceptar de la misma manera pero como decía en este mundo pues comienza relaciones se terminan las relaciones experimentas traiciones experimentas engaños te vienes abajo piensas que no vas a encontrar a nadie para ser feliz pasa el tiempo luego conoces a otra persona lo intentas que comienzas otra relación no te va como te gustaría esto súper habitual es lo más normal del mundo que como digo muy pocas personas con pues han tenido la suerte o yo no creo en la suerte más bien pues ha sido la causalidad en su vida de que desde el principio han dado con la persona que era la que es la persona de su vida y han mantenido y han estado con esa misma persona toda su vida normalmente no es así y lo que ocurre es que las personas cuando fracasan cuando algo les va mal cuando una relación no funciona y termina pues la mayoría se vienen abajo se anclan en ese sufrimiento comienzan a desconfiar de las relaciones ya no quieren relacionarse incluso se desconectan de todo eso ya no buscan más pues intentar otra relación esto esto es un error garrafal en mi caso que he tenido varias relaciones a lo largo de mi vida siempre lo he tenido claro que aunque no haya funcionado una relación me haya ido muy mal en una relación siempre he tenido esa ilusión esa fe porque más que ilusión es fe de que sabía en mi interior que iba a encontrar que tenía que encontrar a esa persona ideal de la que de la que te hablo en el libro en el área de las relaciones y sabía tenía claro quién cómo tenía que ser esa persona qué principios qué valores tenía que tener tenía que ser lógicamente unos valores unos principios parecidos a los míos porque si no 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 se iba a dar no iba a ser una relación pues como como la que todos queremos para toda la vida y donde pueda haber confianza donde pueda haber sinceridad transparencia donde puedas dejar ser a esa persona ella misma o él mismo y a la misma vez darle la libertad que todo ser necesita a la misma vez que compartes una relación en pareja y se crece juntos y experimentamos ese es lo más importante yo creo que el reto más difícil de nuestra vida que es la convivencia a nivel de pareja porque por muy buena que sea una relación por muy bien que por mucho que funcione y muy bien que se esté siempre hay dificultades siempre hay algún problema siempre surgen cosas y siempre hay un crecimiento es un espejo constante en el que estamos y es como te digo la oportunidad de crecimiento más importante la persona que está contigo en la que más te enseña porque convives con esa persona en la que más te va a aportar y tú a ella o tú a él en esa convivencia y todos aspiramos a que sea pues para toda la vida yo nunca como te dije nunca perdí la fe siempre estuve buscando por mi estilo de vida bueno y vivo en un lugar en un pueblo pequeño donde tuve que buscar la manera adecuada para encontrar a esa persona que quería hoy llevo con ella más de siete años somos muy felices la verdad que tenemos muchas cosas en común cada uno en su en su área creciendo a nivel personal a nivel a todos los niveles a nivel profesional pues recurrir a lo que fue necesario hace como te digo hace más de siete años cuando yo pues buscaba de una manera diferente porque nosotros nos conocimos a través de internet voy a través de la tecnología en este caso pues nos ayudó porque vivíamos lejos en distancia y yo confiaba en ese momento los seres las personas pues no confiaban en conocer una persona o no era como como es ahora por ejemplo que es mucho más normal más está más mejor visto por decirlo de alguna manera que era el hecho de pues de buscar una relación seria formal y por qué no y para toda la vida a través de pues de las nuevas tecnologías de internet en ese momento era minoritario pero yo confiaba yo confiaba no dejé de buscar sabía lo que quería como te digo esto es muy importante la claridad que persona qué valores tenía que tener cómo tenía que ser esa persona y y porque no dejé de buscar lo tengo claro conseguí lo que quería conseguir la persona que con la que estoy hoy con la que soy pues tan feliz y lo mismo me ocurrió a nivel profesional en el área de del trabajo cuando saqué mi plaza de policía pues igual estuve trabajando con ilusión sin salir de mi casa me olvidé estuve más de dos años pues dedicándome a estudiar nada más cuando vivía en una en una época de mi vida donde era una persona pues que lo normal era estar pues en la calle con los amigos de vacaciones en los fines de semana de fiesta y todo eso pues supe que tenía que pagar ese precio para conseguir luego la tranquilidad la estabilidad que me dio pues una plaza fija para toda la vida a nivel de funcionario de policía que es lo que lo que conseguí y todo todo en la vida se consigue de esa manera se consigue sin dejar de sea buscando buscando hasta que encuentras porque no hay que caer en el error de aunque te vaya mal aunque no te salga la primera pues de venirte abajo de ya no creer en las personas en las relaciones de hablar mal de de las mujeres o de los hombres porque has tenido malas experiencias nunca hay que caer en eso porque entonces si es verdad que estás creando tu realidad y hay muchas personas que han dejado de buscar que han abandonado y ahí es donde está el verdadero error en la vida el verdadero fracaso para mí es abandonar tus sueños es abandonar aquello que quieres conseguir nunca lo he hecho así incluso cuando no conocía los principios y las leyes universales que hoy conozco cuando no conocía pues cómo se rige el universo como cómo funcionamos los seres humanos ya lo hacía de manera intuitiva siempre he sido una persona inconformista que ha luchado por lo que por lo que ha querido a todos los niveles en todas las áreas hasta conseguirlo y eso es súper importante que lo entendáis la mentalidad a largo plazo la constancia la perseverancia es la clave la disciplina es la clave de todos a día de hoy sigo ejerciendo con la misma disciplina tengo un sueño importante a nivel profesional a nivel de ayuda a las personas con todo esto que hago y sigo levantándome cada día de mi vida a las 5 de la mañana porque porque sé que es la manera con esa disciplina sé que es la forma en la que voy a conseguir todo todo lo que tengo en mente todo lo que quiero conseguir escribir un libro de más de 300 páginas tener ya prácticamente el segundo libro de la trilogía eres alfa y omega escrito que tiene también muchísimas páginas alrededor de de también desde casi 300 y preparar ya el tercer libro todo eso es imposible hacerlo y mantener una vida familiar y mantener una vida profesional y acudir y ejercer y bueno y todas las obligaciones y responsabilidades que tenemos los seres humanos pues es imposible hacerlo sin esa disciplina sin ese sin esa constancia y es imposible mantener pues negocios crear negocios emprender a nivel de online a nivel presencial montar negocios como tenemos con como tengo como con mi pareja sentimental un negocio que está funcionando muy bien ella es profesora de yoga de meditación hacemos talleres hacemos charlas hacemos de todo allí en la sala y está funcionando con pues como te digo muy bien y todo es porque hay una constancia detrás porque es lo que ha aprendido él como yo entiendo la vida y es la manera de romper todas esas creencias limitantes a través del trabajo de la acción de la constancia diaria de creer en ti mismo de tener fe de tener confianza en ti de confiar en la vida y de confiar en que todo va a salir yo tengo como te digo unos sueños importantes a nivel de mi propia marca personal de todo lo que estoy haciendo y pero sé que requiere tiempo sé que es un tiempo que muchas personas no están dispuestas a esperarlo no están dispuestas a hacer el trabajo necesario durante todo ese tiempo pero por eso lo más importante es la mentalidad y por eso es lo que más tiene que trabajar el ser humano que realmente quiere conseguir algo en su vida importante entonces todo ocurre igual en el área de la economía del dinero en el área de la salud en el área de las relaciones como estás viendo es igual por eso hoy quería hablarte de las relaciones quería hablarte y quería decirte que las relaciones personales el mensaje que quiero que te quede claro a nivel de relaciones sentimentales es que tú te mereces la persona ideal para ti tú te mereces encontrar a esa persona ideal y no dejar de buscarla o de buscarlo hasta que lo encuentres no conformarte no quedarte con cualquier ser humano con cualquier persona que con la que más o menos esté bien pero que no eres feliz con la que bueno pues al menos tengo compañía como le ocurre a la mayoría de las personas pero bueno pero no no podemos conformarnos tenemos que estar tenemos que encontrar a esa persona ideal tenemos que encontrar a la persona ideal para estar con nosotros porque existe porque porque está ahí pero tienes que buscarla tienes que que poner de tu parte como siempre os digo el universo te da cuando tú has hecho el trabajo así es como yo he entendido siempre todo en mi vida y así es como vivo mi propia vida y así es como voy a conseguir todo lo que lo que lo que está pendiente lo que lo que tengo pendiente en mi vida haciendo primero mi parte cumpliendo haciendo llevando a cabo esa disciplina esa constancia y así es como la vida al final te premia y en las relaciones es así no te conformes no vivas relaciones de mentira como le ocurre a la mayoría de las personas de apariencia de parecer que todo funciona bien de cara a los amigos de cara a la sociedad y luego sabiendo ambas personas que su relación no está funcionando que y no tomando decisiones por miedo por miedo a la soledad por miedo al cambio que es lo que les ocurre a la mayoría de las personas luego engañando a sus propias parejas con otras personas y conviviendo con ellas y al final adaptándose incluso a ese engaño todo eso es un error gravísimo y es lo que lo que observo en la mayoría de los seres humanos tú tienes tú te debes honestidad si sientes amor propio de verdad por ti mismo por ti misma te debes honestidad máxima tienes que amarte más que a nada en este mundo y esa honestidad es amor no permite que esté viviendo una relación donde no eres feliz y la estés manteniendo simplemente por miedos por por barreras mentales por límites o por miedos como te digo al cambio o a la soledad o no afrontar esa situación tienes que perseguir tienes que encontrar sabes que la persona ideal para estar para estar contigo existe pero tienes que poner de tu parte tienes que conocer gente tienes que probar tienes que intentarlo tienes que ponerte a ello hasta que lo logres y así con todo estoy hablando de las relaciones pero esto sirve para para cualquier cosa que te propongas en la vida y luego ten en cuenta que cuando empieces con esa relación la confianza tiene que ser lo más importante la sinceridad es lo más importante entre dos personas la comunicación también el decirse las cosas no mentirse jamás no faltarse nunca al respeto eso está claro que tiene que ser así en una relación correcta en una relación adecuada a nivel sentimental y entender que a las relaciones estamos muy confundidos vamos a las relaciones saber que recibimos de la otra persona pero a las relaciones se acude a entregar a entregar lo mejor de nosotros a entregar lo mejor que hay dentro de nuestro corazón a ese ser humano agradecerle pues el hecho de querer compartir la vida con nosotros y luego pues mucha comprensión mucho entendimiento mucha comunicación y mucha aceptación es lo que te lleva a relaciones satisfactorias y a relaciones que con las que realmente pues se puede crecer se puede estar toda la vida y se puede ser pues muy feliz así que esa era la enseñanza que hoy quería compartir con vosotros todo todo eso todas estas enseñanzas porque en este libro en eres alfa y omega que tenéis debajo de este vídeo un enlace para comprarlo para adquirirlo vas a aprender a crecer en amor vas a aprender a mejorar tus relaciones personales a mejorar tu economía te hablo de negocios te hablo de emprendimiento te hablo de cómo cuidar tu cuerpo tu salud como como mantener las mejores relaciones posibles porque como te digo es un juego espiritual el dominio de la materia y es un juego que hay que aprender a dominar dominando primero nuestra mente por eso vas a encontrar los principios y leyes universales vas a encontrar la sabiduría más importante que existe a nivel espiritual para aplicarla de forma práctica a tu vida de forma práctica a tu salud a tus relaciones a tu trabajo y para que vayas a por lo que realmente quieres en tu vida para que construyas tu mejor vida a todos los niveles en todas las áreas para que no te conformes para que entiendas que mientras estás creciendo mientras estás construyendo esa mejor vida tu alma está contenta tu corazón está contento porque está dirigiéndose a lo que realmente quiere hacer y ahí es donde en este libro vas a aprender a desapegarte de todos esos miedos de todos esos límites que la mente nos crea con esa trampa que nos provoca desde que comenzamos a pensar a adquirir creencias que nos van llevando por caminos que no son los adecuados que al final nos acabamos arrepintiendo acabamos frustrándonos cuando estamos en lugares donde no queremos estar estamos con personas con las que no realmente no queremos estar y no somos capaces de pasar a la acción y de cambiar ahí en ese libro vas a encontrar todas las herramientas que yo mismo pues he aprendido y aplicado a mi vida y que sigo aplicando cada día de mi vida para conseguir cada vez pues mejores cosas en mi vida para ser más feliz para tener mayor libertad recuerda que el dinero en este juego de la materia lo que realmente significa es libertad libertad de poder hacer lo que pues lo que tú quieres hacer de poder montar tu propio negocio de no tener horarios de no tener nadie que te ordene sino ser tú tu propio jefe esa es la libertad de poder viajar de poder ver el mundo de poder pues bueno muchas cosas cosas el dinero realmente como te digo en libertad la salud es en el mundo de la materia es energía y vitalidad para cumplir con tu propósito para poder vivir muchas más experiencias con mayor calidad de vida y muchos más años esa es la ese es el realmente lo que significa la salud en este en este mundo a nivel espiritual y las relaciones pues como te digo es el mayor reto porque es donde donde más vamos a aprender vamos a aprender con la persona que convivimos vamos a aprender a salir de cada discusión o de cada conflicto o esa falta de entendimiento o cuando llegue una etapa en la que no haya posibilidad de continuar esa relación pues tengamos que poner el final o tengamos que realizar cambios en nuestra vida para que funcione esa para que vuelva a funcionar esa relación en definitiva nos va a enseñar pues a conocernos mejor a nosotros mismos y como te digo a superar el mayor reto el mayor crecimiento en amor que se da en las relaciones personales así que como ves todo el juego de la materia todo eso que las personas que están dormidas en conciencia que no se han dado cuenta que no creen en que no que piensan que que aquí lo importante es adquirir lujo bienes materiales dinero reconocimiento poder aplausos y que no están dormidas completamente a su consciencia a nivel espiritual pues son personas que no son felices por mucho que puedan almacenar por mucho que tengan por mucho que puedan sentir que están ganando en el juego de la vida porque porque viven una vida pues a nivel material cómoda porque porque sienten que tienen esa comodidad si no hay un propósito si no hay un porqué si no hay un objetivo a nivel de crecimiento en amor en eso que están obteniendo te aseguro que no son felices te aseguro que reina la desconfianza en la vida de estos seres humanos la desconfianza porque si lo han adquirido todo todo ello a través de malas acciones a través de perjudicar a otros seres humanos a través de acciones de oscuridad de sombra y no y no de luz y de amor estos seres humanos no son felices en el fondo de su corazón no lo van a reconocer porque no son honestos tampoco pero te aseguro que hay muchísimos seres humanos que están teniendo éxito a nivel o que han tenido éxito a nivel material pero que se sienten completamente vacíos porque han engañado porque en sus relaciones no hay verdad porque porque no están respetando su cuerpo su salud o porque como te digo han adquirido con malas artes con malas acciones lo que lo que lo que han conseguido esto estoy hablando de pues de toda la corrupción de todo lo que se está destapando a nivel mundial y que estamos descubriendo pues de las personas que consiguen cosas dañando perjudicando de forma ilegal todo esto está cayendo por su propio peso va a seguir cayendo se va a descubrir porque estamos entrando en una era en la era de acuario donde el despertar de la conciencia ya es imparable donde cada vez hay más personas que han despertado a la espiritualidad al crecimiento espiritual y lo están conectando al crecimiento personal porque han entendido que esa es la única forma de adquirir lo que todo el ser humano está buscando que es la felicidad que es la paz interior lo que pasa que sigue habiendo muchas personas dormidas en conciencia que están buscando la felicidad por caminos equivocados y que finalmente cuando descubren que no la felicidad no está en la materia en el dinero en lo que tienes sino en el propósito en la misión en la ayuda en hacer que con tu presencia con lo que haces con cómo eres este mundo sea un poco mejor en colaborar en cooperar con los seres humanos para que mejore la humanidad a nivel colectivo si es a través del negocio para aquello que vendes que creas tu producto tu servicio mejore la vida de las personas pues ese es el camino ese es el camino del corazón el camino del alma y el que va a hacer que seas realmente feliz porque vas a crecer en amor vas a crecer en valores y en principios vas a crecer mientras consigues cosas superiores a nivel profesional y ese crecimiento luego lo vas a enseñar a los demás a través de tu propio ejemplo ya lo estás mostrando a través de tus propios de no de palabras sino de ejemplos que es a lo que vamos vamos a una era en la que el ejemplo los hechos son lo que importa y no y no tanto las palabras porque hay tanta gente que que habla de una cosa y luego hace completamente lo contrario que no son coherentes y esto se va a caer aquí vamos a la coherencia máxima a los hechos a las acciones a la persona que dice y que hace lo mismo que siente que piensa y esa es la coherencia del amor a la que a la que vamos en esta era y todo el que es el que no se dirija hacia esta forma de vivir pues va a quedar atrás se va a destapar se va a saber y le va a salir la verdad a la luz porque es inevitable vamos a un crecimiento espiritual a un crecimiento a una mejora a nivel de humanidad por mucho que ahora pueda parecer que estamos en una pesadilla en un momento de convulso es porque hay un cambio importante un cambio un crecimiento un despertar que lo vamos a ir viendo poco a poco conforme pasen estos meses estos años porque es inevitable vamos a un crecimiento superior y todo lo que te enseño todo lo que te enseño es lo que te va a llevar a tu mejor vida y todo lo demás que sea ese apego a la materia ese pensar solamente en la materia ese pensar en el dinero a costa de lo que sea todo vale todo eso se ha acabado y quien siga ahí pues se va a dar cuenta que su vida no va a ser un auténtico desperdicio van a sentir su corazón lo va a sentir tarde o temprano se va a arrepentir de no haber seguido a su corazón a la luz al amor y haberse dejado llevar por esa por esa tentación que siempre hay en el ser humano esa parte de sombra que muchas veces nos hace equivocarnos y que esto se va a acabar así que pues vamos a un momento bueno a nivel de humanidad yo soy muy optimista a pesar de cómo está el mundo o aseguro que vamos a un despertar está produciéndose cada vez hay más personas que están despertando a la luz al crecimiento personal y espiritual a la consciencia a sentirnos más unidos y a trabajar en contra de la oscuridad de las élites de las personas que tratan de dominar a otros seres humanos de personas que siguen mintiendo que están a la sombra tratando de dirigir a la población todo esto se va a acabar y lo vamos a ver sin duda poco a poco en este en esta era en este tiempo así que después de esta charla a nivel un poco más de espiritualidad a nivel de un poco más lo que pueda surgir espero que te quedes con las enseñanzas que hay en este vídeo que son importantes y sobre todo que las apliques a tu vida y nada más me despido decirte que si quieres profundizar de verdad pues tienes mi libro eres alfa y omega para para empezar a estudiarlo y para empezar a aplicar a tu vida todo esto y mucho más que vas a encontrar ahí nos volvemos a ver muy pronto que seáis felices os mando un fuerte abrazo que paséis un feliz día y nos volvemos a ver y hasta aquí el podcast episodio de hoy sabiduría y conocimiento espiritual para tu vida diaria